Quiero saludar de manera muy especial a todas las madres, con todo mi amor y por supuesto a todas las madres que hoy se encuentran a la diestra de Dios. Feliz día a todas las madres en este día tan especial, con todo mi amor y cariño para ustedes. Feliz día mamá, y esta hermosa canción, Ejito Humilde, de la autoría de Pedro Álvaro Frazo. Amén. 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 Tu mamita pobre, viejita, humilde Padre y madres en la tierra Papaya y pesará Y vivimos a manáquicos Chayna, papá, laica, trampa Trigo, irá, irá, patos Pachirí, perú, paipí Chayna, papá, laica, trampa Quedos, no aguamá, me cuida de nada Quedos, no aguamá, me cuida de nada Yoite canto así, con todo mi amor En este estubina, viejita, humilde En este estubina, madres en la tierra Recibe en el canto, busca guapa de los Recibe en el canto, busca tus ojos En este estubina, viejita, humilde En este estubina, madres en la tierra Recibe en el canto, busca tus ojos Recibe en el canto, busca guapa de los Feliz día A todas las madres Con todo mi amor Recibe en el canto, busca tu ojos La tierra, no aguamá, me cuida de nada La tierra, no aguamá, me cuida de nada